Leonardo, espero que entiendas que me tomaré un tiempo para pensar las cosas, además que quisiera que esto se mantuviera en secreto, ya que no quiero que terceras personas salgan heridas por las acciones que he tomado. Te deseo lo mejor en esta vida, sabes que a pesar de todo te tengo un cariño guardado. Gracias por todo. No podemos dejar esto así como así. Debemos hablar urgentemente hoy. Bien. OG Lock. Leo, me he encontrado a Spursito. Ten cuidado, te odia. La policía lleva días preguntando por ti. OG, diles que ya apareciste para que no toquen más los huevos. Ha aparecido OG, chicos. Carita feliz. Samara. Urgente hablar, Leonardo. Sé más cosas que necesitas saber. Y tenemos que hablar de lo otro. Creo que trataste de decir. Tenemos. No. Temos. Cuida tu gramática. Mática. Eres una profesional. Hola. Papa. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Papa. Hijo. Papa, ¿me escuchas? Ya, ahora sí, hijo. Hola. Ahora, ahora te escucho, papa. Porque no tienes identificador de llamada, retuño. Ah, porque me he fumado un porro. Espera. Ok. Papa. Bueno. ¿Papa? Sí, ¿cómo estás? Hola, papa. ¿Todo bien? Bien, ¿qué tal tú? Bien, despertándome. Dale, cool. ¿Dónde andabas? Ah, en el gimnasio. La verdad. Tienes un cuerpo raro, papa, ¿eh? Yo creo que habría que ir a mirarlo. Es como que tienes chepa, pero estás con tableta de chocolate, hermano. No entiendo. ¿Cómo? Perdón. Eres como si el jorobado de Notre Dame, ¿vale? Hubiera hecho el curso del Yados Fitness. Pero ¿dónde me estás viendo tú? Y hubiera dejado completamente los croissanes. ¿Cómo? ¿Dónde me estás viendo? Yo no te estoy viendo en ningún lugar. Te vi el otro día cuando me arruinaste la cita con Calla saliendo ahí en calzoncillos en el sofá. Ah, claro, sí. Genial, hermano. Bueno, a ver, estuvo gracioso. Pero ¿qué es eso? Que tienes un cuerpo raro. Y es la chepita esa que te hace, no sé, raro. Oye, te tengo una buena noticia. La verdad creo que vas a estar muy contento hoy. Bueno, está la cosa complicada en el barrio, ¿eh? Bueno, pero te tengo literalmente la luz en la oscuridad. La respuesta ante la pregunta. El sándwich para el que tiene hambre. Ojalá, vale. La botella de agua para el que tiene sed. ¿Qué es? Iré al barrio y te lo comentaré. Hijo, te vienen grandes cosas. Pero yo igual voy a ir un ratito. Porque tengo que ir por mi coche primero. Te llamo luego. Vale, chao. Adiós, pequeñín. Hola, necesito un taxi. El que usted le lleva. Tiene para elegir el primero. Yo mismo. Él. No por nada, solamente lo quiero a él. Soy el empleo de la semana, venga. Muy bien. Qué suerte. Y me comen la polla. Súbase, hombre. Gracias. Vamos a Mirror Park. ¿O no? No, mame la verga. Vamos, lo siento. ¿Disculpe? Nada más radio. Nada más radio. Ahí está. En Mirror Park, por favor. Vamos yendo. ¿Qué tal el día? Normal, acaba de despertar. ¿Y usted qué anda? ¿Cómo va la vida? Soy un hombre feliz y nuevo. ¿Ah, sí? Así es. Ayer recibí la mejor noticia de la historia, amigo. ¿Va a ser papá? Eso es una historia de mi... Sí. ¡Literalmente es eso! Sí, estoy muy feliz. ¿Estás feliz, guiñequiño o feliz? No, en verdad estoy feliz. Era lo que quería durante mucho tiempo. Y creo que últimamente he hecho las cosas bien y la vida me recompensa con un pequeño hijo. ¿Ah, sí? Sí. No sé. ¿De verdad va a ser papá? Sí. Vamos. Ya sé cuál va a ser la primera película que le voy a enseñar. ¿Cuál? Pulp Fiction. Eh, pues no la conozco. Luego Boyeur, con 100 de Zunni. Y... ¿Pero para qué ir enciendiendo esas películas? ¿Para que aprenda de la vida rápido? Exactamente. Mi hijo no va a ser un debilucho. Pero eso... ¿Sabes? Lo lleva a un barrio de estos... humildes. Nah, nah, no va a ser un debilucho. Pero tampoco va a ser un pobre jodido de mierda. Buah. Bueno. Y tampoco va a ser un taxista. Perdón. Eh, eh, eh. Respeta, cabrón. Perdón, tengo tos. Dice que... Te lo dejo botado. Si es niño le voy a poner Leonardo. Y si es niña le pondré Filadelfia. Como mi apellido. Así que si es niña se llamará Filadelfia, Filadelfia. ¿Y quién es la afortunada? Ah. Mejor omito esa pregunta. Ok. Técnicamente sería doble P. Como peso pluma. Nah, pero si dices eso va a ser infiel. ¿Tú eres más Team Nicky? Oh, Dios. Está más rica que la chucha. Entonces, Nicky para ti definitivamente sí. Oh, Dios. Oye, siempre sí. Si la vida me da la espalda que soy de Nicky Nicole. Ay. Qué agradable sujeto. Déjame aquí en la esquina. Mierda. Déjame acá, por favor. Levanto a factory. Sí. Coño. ¿Qué tal ya, caballero? Pues muchas gracias, amigo. Ten un buen día. Que vaya bien, igual. Igualmente, maestro. Me agarres. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están, Leonardo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y usted? ¿Qué lo trae por aquí? Nada. Venía que hablar contigo con los chicos. Ah, ¿en serio? Sí, claro. Bien. No sé quiénes estén ahora. A lo mejor varios estarán dormidos, pero... Si quieres, podemos hablar, pero iba literalmente a cambiarme, darme una ducha. O sea, pasé la noche en el gimnasio, ejercitándome. Se me nota, ¿no? Sí, la verdad es que se te nota un poco. Hueles un poco. Bueno, ya sabes. Es importante mantenerse fuerte y vigente. Eso es. ¿Te molestaría si nos vemos en un rato? Creo que estoy en el barrio. No, no te preocupes. De todas formas, si hay alguno de los chicos... Así que sí, pueden venir aquí un momentito para hablar, ¿vale? Vale. OG, te necesita la policía. Ven aquí a la puerta de la rotonda. Hola, retoño. ¿Qué pasa, Leo, hermano? Hola, me da gusto que no hayas muerto. Yo también, tío. Me alegro de verte. Si hay alguien tiene que morir, ¿es Greg o Angelson? Tú no. Tú vales la pena. O algo así. Gracias, hermano. Tú también eres un puto bestia. Gracias, crack. Leonardo, envíale un saludo a mi abuela. Se la he colado. Le he empezado a hablar como tú y se ha pensado que eras tú. Llámame para ir a verte. Dame unos minutos, Tamara. Te veo enza. Voy a hacer. Voy a hacer. Padre, la vida me sonríe. Hola, bomboncito acaramelado. Hola, Leo. Mi trocito de sonrisa. Venid en un pequeñito empaque. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi primor. Mi tel pan en uno de sus flores. ¿Todo bien? Sí, estoy tratando de hacer dulce contigo. Hay algo de lo que tenemos que hablar. Sea lo que sea que te hayan dicho, es mentira, te lo juro. Y tengo maneras de demostrarlo. ¿Cómo? Era una broma. Sí, voy por ti. ¿Dónde estás? En el Osaka. Muy bien, pues voy enseguida, primor. Bueno, ¿me puedes dar unos 10 minutos antes de que vengas? Vale, aprovecharé a ir con Samara, que también es algo intensa. Vale, perfecto. Bien, avísame cuando te desocupes y salgo para allá. Adiós, bombón. Ok, hasta ahora. Chao. ¿Por qué nos estás centrando en qué? No le eches cenizas a mi coche, no seas guarro. Mira, te voy a decir una cosa. Tú eres bombero, yo soy policía. Sabré yo cómo gestionar mi trabajo. Toma. ¡Dim! Dile, 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 dile que es con la tierra. Si te estoy diciendo que te quedes lejos, te quedas lejos. Negativo, ¿quieres una persona muerta? ¿Quieres una persona muerta? Muy bien, fírmame un acta ahora mismo, aparece en comisaría y veremos qué pasa. Genial. Cambio y corto. Toma. Se me puso durísima, ¿eh? Si te estás subiendo las barbas es un medicucho, tío. Claro, tío. Como un perucho de mierda. Una garra mangueras. Pues ahora mismo haciendo mi trabajo. ¿Qué es lo que deberían hacer ustedes? ¡Oh, oh, oh! Ma, dile que baje un puto gato de un árbol o algo así que hacen los bomberos. Eh, apagar fuego es lo de los gatos, ¿verdad? Negativo. Y tocarle los huevos a Magarre. No te voy a mandar 10-20 porque estoy haciendo cosas relacionadas con ya sabes qué. No me mando notificaciones. ¡Dios! Esto es genial. Es como una peli de policías. Tú no recibes ordenes de la policía ni yo de los bomberos. Y si un puto policía que está investigando algo te dice que no hagas algo porque alguien puede salir muerto, te callas y no lo haces. Esto es genial, carajo. Joder, tío, abracen la puerta. ¡Dile que se joda! Escúchame, no, te lo voy a decir así de claro. ¿Tú sabes lo que... ¿Tú sabes lo que es estar encargado de esto? Que si sabes tú lo que es estar encargado de esto. No, no lo sabes. No tienes ni puta idea. Así te lo digo. Toma. Ni puta idea. Y dile que su mamá es tu papá. Bueno, muy bien. Una cosa es encontrar unas cosas esas y otra cosa es hacer lo que queréis hacer. No me parece bien. Estáis poniendo en juego la vida de una persona. Haz que diga 13 y le dices agárreme a la que me crece. Vaya, debería. Se está subiendo mucho la chepa. Bueno, tengo que irme. Los veo luego. Chao, papá. Adiós, retoño. Hasta luego. Ah. Hola. Hola, hola. Hablad con el orgulloso padre del año. Guay, ¿dónde nos vemos? No lo sé. En algún lugar donde se reúnan los padres. ¿Te parece un parque? Me parece un parque en el de Mirror Park. Sí, ahí te veo. Te envío la ubicación. Vale. No, sé llegar, sé llegar. Voy por allá. Sí, pero el parque es muy grande. A lo mejor y no me encuentras. Y más porque tienes miopía. Bueno, vale. ¿Podemos quedar en lo que es el islote del centro del parque? Bueno, yo la verdad tampoco me guío mucho en el parque, así que te voy a mirar una ubicación. Listo, vale, voy. Muy bien. Voy por allá. Rápido, porque tengo que ver escuelas para mi hijo. Vale, sí. Ok, te veo. Voy de camino. Voy de camino. Hola, Leonardo. Hola, hola. ¿Cómo estás con la noticia de ser padre? Bueno, más contento de lo que te imaginas. Guay, qué guay. Muy bien, la verdad. ¿Has hablado otra vez con ella, con Judith? No. Me dio un mensaje. Aparentemente quiere desaparecer, pero ella sabe que no puede. Más porque ahora tiene al pequeño Leo o la pequeña Filadelfia ahí dentro. Ah. Buah, bonitos nombres. ¿Y del otro qué has pensado? No lo sé. No la he ido a ver hoy. A mí, ¿le dejaste comida? Algo. Vale, a mí se me ha ocurrido algo que puede solucionar todos los problemas que puedas tener. Yo no veo el problema, la verdad. ¿No me dijiste ayer que te estaba persiguiendo la policía y todo eso? Sí, pero básicamente me di cuenta de algo. La vida me ha recompensado completamente. Últimamente he pensado en mí, he hecho las cosas por mi cuenta y la vida me ha recompensado con lo que más quería, que era un primogénito. Eso indica que voy por el camino correcto. Yo creo, de hecho, que te está poniendo a primogénito porque quieren que sopeses bien la vida para que sepas qué es lo que vale la pena y lo que no. Dudo mucho que vayan a encontrarme, así que, no sé, mataré a Liz y cuándo sea el momento. No, 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 no. Creo que la mejor solución que puedes tener para ti es, literalmente, entregarla. Porque estuve pensando, vale, si la liberas sin más, obviamente ella te va a denunciar, así que no sería buena opción porque te iba a denunciar y iba a ser peor. Pero si tú la entregas, si tú vas y la entregas, tendrías atenuantes, te bajaría la condena por buena conducta y a lo mejor estarías unos meses antes de que nazca el bebé. Estarías libre, serías un hombre limpio de todo y podrías dedicarte, literalmente, a criar a tu hijo. Más que si ellos te cogen y tienes que vivir… Zamara, Zamara, para, es basura. Es basura pura y dura. ¿Cómo me voy a entregar? ¿Cómo…? En el momento en el que Liz quede suelta, obviamente la van a hacer hablar. Y si no habla ella, alguien más lo hará. Vale, pero ¿y qué? Si la entregas tú, no estarás tú incluso diciendo, vale, fui yo un arrebato tenso y yo hablaré por ti, yo hablaré como tu psicóloga. Fue un error decírtelo. Eh, sí, lo comparto. Pero ahora hay que arreglarlo, ¿sabes? Y si solamente sigues tu camino y olvidas, ¿sabes? Y me dejas a mí lidiar con lo que me compete lidiar a mí. Ayer, literalmente, me estabas pidiendo ayuda. Y creo que el hecho de que ayer… Porque tuve un momento de estupidez donde me estresé por cosas. No fue un momento de estupidez, Leonardo, fue un momento de cordura. ¡Ay, no jodas, Samara! No jodo, Leonardo. Vale, vamos a… Verdad, qué puta payasada. Que solamente pienses en la idea de entregarme. Es la cosa más tarada y estúpida que has dicho. Y créeme, no has dicho pocas. Tienes un largo historial de estupideces. Vale, pues al menos… Si tú vas a estar ocupado con tu hijo, déjame que yo vaya a darle de comer o algo. Samara, ¿qué es esto? No harías eso, inmediatamente la entregarías. Me has metido en esto, Leonardo. Bueno, haz la vista gorda y déjame trabajar a mí. Leonardo, ayer me estabas pidiendo ayuda. ¿Y sabes por qué? ¿Quieres una puta idea del por qué? Porque por primera vez… Mira, pensar en mí me agobia. Y nunca había tenido que pensar en nadie más. Me iba de ciudad en ciudad, de país en país, hacía mi desmadre y no me preocupaba por nadie. Y ahora de repente hay gente que supuestamente me quiere y quiere lo mejor para mí. Y eso a mí me agobia. Y no quiero que sea el caso. Si tuve la confianza de decírtelo ayer, quiero que hagas la vista gorda y me dejes trabajar en paz. ¿Podrías hacerlo? No. No porque me preocupa. No porque tienes un hijo en camino. No porque la policía te sigue los talones. No porque si te pillan por esto o por algo peor, sí que no vas a ver a tus hijos. Siempre encuentro una manera de librarme y creo que la encontraré. No, creo que en esta ocasión no. ¿Sabes cómo se está moviendo la ciudad? ¿Sabes cómo literalmente se está moviendo la ciudad, Leonardo? Genial. Vale, ¿no crees que lo mejor de verdad para ti es demostrarle a toda la gente que de verdad piensa que no eres capaz de hacer lo correcto, que les demuestres que sí? No es lo mejor que escuches la voz que ayer te dijo. Cuéntaselo a Samara. Esa voz estaba borracha y no sabe lo que dice. Los borrachos no mienten. Justo, los borrachos son los que no mienten, Leonardo. Y creo que esa voz de verdad me estaba pidiendo ayuda y es a la que voy a escuchar. Déjame que te ayude, en serio. Lo siento, pero suficiente error fue el momento de estupidez en el que te dije todo ayer. Si dejo que te involucres más directamente, vas a terminar jodida o jodiéndome a mí, cualquiera de las dos. ¿Y crees que no me has involucrado lo suficiente como para que ya lo esté? ¿Crees que si ayer estaba matando? Siempre pones en duda cada uno de mis delitos. Cuando te digo maté a alguien y no me crees, directamente te puedo hacer uno de mis inventos nuevos, ¿no? ¿Qué te dice a ti que ayer te dije la verdad? Que estabas desesperado. Que estabas desesperado, Leonardo. Esa es la verdad. Y que ayer en el gimnasio estaba Matt Garrett. Y no solo él, había otro policía también por allí. Así que sí, que también es la verdad que te están siguiendo muy de cerca. Hoy llegué al barrio y estaba Matt Garrett. Pero yo sigo actuando como si nada. Y así voy a seguir. No puedo estar en presión ahora y menos con un hijo en camino. Lizzie está pagando lo que me hizo. Laura, se me disculpas. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Qué ti? No, no, no. No, no, Leonardo, espera. Danette quiere hablar conmigo. Vale, me da igual Danette ahora mismo, la verdad. Me importa que no te condenes más. Está a salvo ella. No te daré más información. Sabes que ayer me vieron durante todo el día contigo, ¿no? Sí, porque eres mi amiga. Tal cual como cualquier otro día en el que pasamos horas haciendo estupideces y la gente lo sabe. Y sabes que me importa, de verdad, que no te acusen de homicidio, ¿verdad? Y que creo que si hablas con más gente, creo que eso puede llegar. Sabes que literalmente necesitas liberar a Lizzie para que Doblete no se enfade, para que a mí no me jodan la vida. Samara, en verdad, te lo digo una última vez. No te metas. La cagué ayer. Ignóralo. Si te sigues metiendo, bueno, pues ya no quiero que te metas más. No puedo hacer la vista gorda, Leonardo. Inténtalo. Yo lo llevo haciendo muchos años. Nos vemos luego. Ya. No, pero yo conf... No, Leonardo. Sí, Samara, sí. No tenemos nada que hablar ahora. ¡Nada! Sí tenemos cosas que hablar, Leonardo, sí. Sí tenemos que hablar porque hay una vida en juego. Está la vida de tu hijo en juego también, en el sentido de que va a perder a su padre, como sigas, por ese camino. Está en juego mi clínica, está en juego la mía, soy médico, tengo un código deontológico, no puedo permitir. No puedo permitir que le hagas daño a nadie. Y creo de verdad que si sigue por ese camino... Ahora sí tu moralidad en el trabajo y tu ética profesional importa, ¿no? Ahora sí. ¿Sabes? ¿Sabes la diferencia que hay de que tú te entregues por un secuestro a que a ti te pillen por un homicidio? ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que ninguna de las dos cosas van a pasar. Ayer te estaban siguiendo los talones fuerte, Leonardo. No verlo es de ser iluso. No verlo es de ser iluso. 24 horas exactas, Samara. Joder. Y aquí estoy, a metros de mi casa. Si quiero ahora mismo, pego un tiro al aire y probablemente me escape como si nada. Ya. Pero entonces, si a ti ahora te condenan por cualquier tontería, Leonardo, y te tienes meses en prisión, ella muere porque ¿quién le da de comer? Que se joda. Sí. Que se joda no, es una muerte. Te vas a arrepentir toda tu vida y lo sabes. No me voy a arrepentir. Sí, te vas a arrepentir, Leonardo. Lo sabes tú y lo sé yo. ¡Baja el tonito de una puta vez! Esta conversación me está agobiando y no quiero escucharte más. Confío en ti. Me voy. Olvídalo. ¿Cómo? Si no, voy a tener que declarar. Te estás dando cuenta de lo que estás diciendo, ¿no? Me estoy dando cuenta de que te estoy diciendo que eres muy importante para mí. Que quiero lo mejor para ti. Y que preferiría mil veces un secuestro que un homicidio. ¿Me estás amenazando? ¿Con delatarme? No. Sí, es lo que estás haciendo. No, te estoy diciendo que quiero protegerte. ¿Qué? Inculpándome. Salvándola. No eres una super heroína. Ni tú eres un supervillano. ¿Por qué no simplemente no metes tu nariz y no tiras a la mierda toda la puta confianza que te tengo? Si cualquier otra persona, Samara, me hubiera dicho lo que me acabas de decir, te juro que yo hubiera sacado el arma y tendrías un tiro en la cabeza. El único motivo por el que no lo he hecho es porque eres tú. No tires toda la mierda. Leonardo. ¡No quiero hablar! Leonardo. No quiero hablar. ¿Sabías que cuando me lo contaras yo iba a tener que tomar una decisión? ¿Sabías que cuando me dijías a joder, Leonardo, sabías que decirme esto supone que yo tome medidas? Me lo estabas pidiendo. Ahora te pido, por favor, que no te metas más. Cállate. No te metas más. No me jodas más. Y cuidado con lo que dices y a quién. Leonardo, por favor. Por favor, te lo imploro. Leonardo, si me tengo que poner de rodillas, me pongo. Te lo suplico. Haz lo que quieras cuando quieras. ¿Por qué no te vas de luna de miel con tu noviecito y me dejas trabajar en paz? Te lo repito una y mil veces. ¡Bécil! ¡Hija de puta! Hola, bomboncito. Hola. ¿Papé? Le traje esta flor. ¿Me vale pollo frito? Sí, pollo frito me vale, hijo. Perdón. Me está cocinando. Toma. Muchas gracias, Leo. ¡Que no me imites, primo! ¡Me estás tocando los huevos! ¿Y qué pasa, primor? Pues, estos tres días que no he salido de casa. Sí. Me estaba encontrando muy, muy mal. Ajá. Y, bueno, pues, fui al hospital a ver qué me pasaba. Me hicieron… o sea, me tomaron el pulso y tal y me dijo el doctor que tenía que comprarme una prueba de test de embarazo. No. 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 No me lo puedo creer. No me lo puedo. Ay, perdón. O sea, que feliz estoy. No jodas, corazón. O sea, ¿estás embarazada? Sí. ¿Y estás… Eso creo. ¿Estás feliz? No lo sé. ¿Por qué? Pensé que tú no querías porque me dijiste que me cuidara y se me olvidó tomarme la pastilla y… Bueno, ¿qué más da? Tengo 31 años. Este es el momento de tener un hijo. Genial. ¡Ay, Dios! ¡Ay! Pensaba que querías un hijo hasta el matrimonio. A mí me vale completamente, corazón. Lo que tienes ahí es el fruto de nuestro amor y lo cuidaré y lo amaré toda la vida. No sé, me he emocionado un poco. Bueno, yo también lo estoy. No paran las buenas noticias y… ¡Dios! ¡Dios! ¡Ya te lo quiero decir a todos! Pues sí. ¿Crees que el doble T se pondrá feliz? ¡Ah! ¡Sí! Va a tener un hermanito. Sí, eso es genial. Bueno, doble T, no hay que pensar en él. Hay que pensar en ti y en mí. Debemos de comprar las cosas. Hay que hacer un baby shower. Hay que lanzar un cohete. Si el humo sale azul, es niño. Si sale rosa, es niña. Si sale negro, está muerto. ¿Cómo? ¿Cómo que? ¡Sí! ¡Solamente es una posibilidad! ¡Ay, Dios santo! Mira, he pensado en hombres. Si es niño, Leonardo. Si es niña, Filadelfia. Pero ese es tu nombre y tu apellido. ¡Exacto! Se llamaría Leonardo Filadelfia Jr. o Filadelfia Filadelfia. Bueno, yo había pensado en algo así como Jason. ¿Qué quieres? ¿Que sea pandillero y que se drogue a los 14? No, claro que no. Mi hijo no se va a llamar Jason. Vale, pues podemos buscar un nombre que nos guste a los dos. Leonardo. Pero es literalmente tu nombre. Sí, genial. Así se sabe quién es el padre. ¿Cómo? Sí, Leonardo. La gente va a decir ahí, vean, ahí viene Leonardo con Leonardito. Ay, ya le quiero tatuar su primera pistolita en su frentecita de bebé. Bueno, no creo que eso sea buena idea. Bueno, para ti, bombón, pero le iremos hablando. Corazón, estoy muy feliz. ¿Te puedo abrazar una vez más? Por supuesto. Me alegro de que haya salido esto bien. Bueno, lo sabes. Pensaba que te lo ibas a tomar mal, sinceramente. Con lo que te amo yo a ti, primor, ¿cómo me lo voy a tomar mal? Pues no sé. Tengo que decírselo a todos. No sé, son tantas cosas y tantas emociones. ¿Te veo al rato? Claro, por supuesto. Adiós, linda. Te amo. Adiós. Yo también a ti. Adiós, Leo Junior. ¡Ay, qué felicidad! Chicos, reunión en el barrio. Tengo la mejor noticia del año. Estamos aquí, bueno, no estamos, ¿no? Yo ahora voy para allí. Los veo ahí. En verdad, se van a cagar. Adivina. Viendo, Leonardo. ¿Qué? Voy a ser papá también por parte de la NEP. Esa es una noticia que lo flipas, ¿no? Estoy contentísimo. Leonardo, es maravilloso. Es la mejor noticia que te podían dar, ¿no? Sí, la mejor. Te voy a colgar antes de que te pongas cita destructiva. No, 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 espera, espera, por favor. Vale, está bien. Dime. Escucha, ese es el momento. ¡Y juego! Espero que sea algo bueno. Niño o niña. No lo sé, tiene tres días de embarazada. Por el momento, arveja. Arveja. O algo así. Tomó un pequeño pedacito de Play-Doh con dos patitas de feto. Mierda, choqué una patrulla. Hostia. Que ya muero, bye. Hola, Ofi. Lo siento. Acabas de darme la noticia de que voy a ser padre y vengo contento. Discúlpenme. Pues ves con cuidado, Ana. Sí, no se preocupen. Si alguno de ustedes muere, yo me encargo de repoblar la tierra. Es un chiste, ¿vale? Es solamente un chiste. ¡Tengan buen día! ¿Quién falta? Pues Leroy acaba de irse a ver un clip de The Grefg. Y tu hijo está haciendo algo de comer. Vale. Voy a decirle que salga. ¡Oh, entren! ¡Entren! Mejor entren. ¡Genial! Vale, Leonardo. Un segundo. Dale, voy entrando a tu casa. Te vemos ahí. ¿Cómo está mi campeón? ¡Campeón! ¿Quieren algo de tomar? ¿Una cerveza? ¿Champaña? ¿Vino? Yo invito. Yo quiero. ¡Hijo, una champaña, por favor! Gracias, hijo. ¿Qué ha pasado? ¿Que nos han mandado el héroe venir o qué? No, yo tengo la mejor noticia del mundo. Cool. ¡Ay, amigos! Hemos tenido días tan oscuros. Pero hoy por fin el sol sale y nos dice... ¡Buenos días, alegría! Hola. Toma, toca. Gracias, retoño. Muy bien. Amigos, el día de hoy quiero proponer un brindis. Es un día importante para mí. Hijo, vas a tener hermanitos. Yo me cago en todo a tu puta madre. ¿Qué estás...? ¿Cómo? Sí, resulta que el día de ayer Judith me escribió y me comentó que está embarazada. Ya estaba lo suficientemente contento. ¡No es una prostituta! ¡Es la madre de mi primer primogénito! ¡No! ¡Pero eso no es todo! Resulta que hoy... Escúchame, ¿no has escuchado lo que te ha dicho tu hijo? No, ¿qué? Es más puta que las gallinas de Jericó que aprendieron a nadar para follar con los patos. No, no. Bueno, pero eso no es todo. Hoy me llama Daneth y me comenta que ella también está embarazada. ¡Salud! ¿Cómo? Pero... Yo me cago... Es que me cago en tu puta madre. ¡No voy a limpiar un puto pañal! Dos por uno, dos. Pero ¿por qué...? Yo no quiero niños aquí en el barrio, eh. Olvídate. ¿Por qué no los...? Pensé que estarían contentos. Escúchame, pero tú... Escúchame, y cuando tú... Pero tú te... O sea, acabas de embarazar a dos días a la vez. Pero tú estás loco. Bueno, de amor. Y además, aparentemente, mi esperma tiene una calidad 10 de 10. Sí, y sida, hijo de la gran puta. ¡No, no tengo sida! ¡Me hice un examen hace un año! Así que lo tiene la Judith. Porque viendo que es puta... Escúchame, por favor. ¿En qué momento pensaste que esto era grandioso y que íbamos a brindar y todo? ¿Por qué? Literalmente las conoces de hace 15 días a las dos. Porque es un momento importante para mí, ya que quería tener un hijo. ¿Vas a tener un hijo con cada mujer? ¡Que estás loco! Ay... Y ya le tenemos nombre, por cierto. ¿El mismo día? Sí, bueno... ¿Lo saben ellas entre ellas que van a ser mamá del mismo hombre? No, es un detalle que tengo que cuidar aún. Ay, 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 ay. No, 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 no. Esto tengo que encargarme yo, ¿ok? Y ahora voy. Está entrando ansiedad. Es broma, es broma. Son mellizos. Sí, mellizos, sí. Sí, diferente mujer, pero son mellizos, sí. El tema es... Que en verdad no saben lo contento que soy. Son mellizos, en verdad. No ha dicho ninguna mentira, aquí, Oji Lock. A ver, una pregunta. Yo pregunto ¿cómo es posible que estés contento, hermano? Porque quería un hijo y la vida me ha premiado con dos y ya mi mayorcito. Dame un segundo, Zamara me está escribiendo. Papá, ¿tú no te acuerdas cuando vas al supermercado con la bolsa de otro lado y te dicen que no puedes pasar con ella? ¿Tú por qué crees que es? Porque... E... Me estoy agobiando. Por el reglamento. Yo estoy flipando, hermano. No voy a limpiar un puto pañal, te lo juro. No los quiero ver por aquí, eh. Tío, te imagínense. Pero el tema es... Escúchame, yo veo a un bebé gateando por la puerta y le meto un puñalón. No, esa lo hace, sí. No saldrá bien. El tema es, si es niño, Leonardo Filadelfia Jr. Si es niña, se llamará Filadelfia. Así que sería nada más. Filadelfia, Filadelfia. Madre de Dios. Yo quiero que sea niña. ¿Pero en qué momento pensaste que eso nos iba a alegrar a nosotros? No lo sé. Oigan, ¿se han dado cuenta que cuando estoy con ustedes soy como Marlonzo en el vídeo de Out and Funk de Bruno Mars? Tal vez no entienda la referencia, pero yo lo acabo de captar. Dios mío. No, es que... Es que... Mira, Leonardo, eres tan raro, tío, que yo creo que esos niños van a nacer con un AK también en la frente, tío. No, pero ya le dije a Danette que le tatuaré una pequeña pistolita en su frentecita de bebé. La Danette esa está igual de colgada que tú. La Danette esa tiene menos luces que un barco patera. Literalmente es... Sí, sí, tiene menos luces, la pobre es más tonta que Abundia. ¡No es cierto! Es muy lenta. Es muy... Leonardo, estuve presente en la cita que tuvisteis los dos. Literalmente, la tía es tonta del culo. Es que es tonta de que no se le cae la baba de milagro. Para mí es una chica maravillosa y esplendida. Para ti es un agujero donde meter la picha, hijoputa. Y la madre de mi tercer hijo. A ver qué te dicen. Pero si la empezaste a hablar, ¿por qué subió una foto de su culo? Y eso me salvó la vida. Tiene dos neuronas y está una en cada esquina del cerebro sin hablarse, tío. ¿Qué me das cuenta? Iba a ser… Madre mía lo que fuere salir de ahí. ¿Por qué ese se quedó dormido? Está malherido. ¿No te das cuenta de que lleva cuatro días desaparecido? Estuviste en una mina o algo así. No. ¡Entonces no me importa! Pues hándate. Bueno, pues nada, lo sé. Enhorabuena, Leonardo. Que no vengas por aquí, ¿vale? Ni tus mujeres ni tus hijos. ¿Abrazo? Eh… Vas a ser tío, amigo. No, yo no voy a ser tío de nadie. Déjate de Roy. Ven aquí, el hermano mayor. ¡La prima pervertida! Pero… Y la mala influencia. Les llevaré por el camino de los porros. Bien dicho, hijo. Eh… Bueno, pues nada. Sí. ¿Y cómo va todo? De puta pena. Genial. ¿Por qué? Ayer tuvimos una movida con los verdes y… Me cayó un tiro. Oigan, una duda. Aquí en el barrio, dime. Hay una sombra de un vato fumando ahí. Es que… Esta casa a veces… ¿sabes? Ya, me di un poco de miedo para ser honesto. Ah, bueno… ¿Qué pasó? Es que mi madre hacía la oija. Ah, sí, eso me imagino. No jodas. ¿Qué fue lo que pasó con el golpe? No, no… No pudimos hacerlo. Ah, entonces ¿por qué de todo de puta pena? A ver, hay cosas que hablar. Pues eso, pues porque no pudimos hacerlo. Y se ha ido un robo de una semana a tomar por culo, precisamente por eso. Hemos perdido 150.000 dólares. ¿Qué te parece? Una putada, la verdad. No, no lo intentamos hacer nosotros, pero tampoco hubo manera. Mierda. ¿Tampoco pudisteis, después de que me fuera yo? Nada. Mierda. Saluditos. Bueno. Llamó Jacob a la policía y le dijo, ¿está el enemigo? Que se pongan. Joder, tío, tlonco. ¿Ponemos toda la canción para celebrar? No, hay que hablar de cosas. Ok. Empieza tu podcast. Adelante. Ayer, cuando pasó lo de los verdes, lo de tal, fue una puta locura en radio, hermano. Estábamos ahí… Bueno, yo estaba directamente… Te voy a contar mi perspectiva, ¿vale? Voy a intentar que no se me escape nada. Yo estaba en el barrio con los rehenes, ¿vale? En un coche de mierda. Y creo que te habían comentado a ti las del tarot o a ti o no sé quién había sido, si a… si a Angelson o no sé a quién cojones fue, que le dijeron en plan que estaban los verdes por ahí robando coches y tocando los cojones. Entonces, claro, todos habíamos pensado en ese momento que era en plan que habrán venido aquí a provocar, a hacerse los chulos, lo típico. ¿Qué pasa? Tú te los cruzaste, ¿vale? Y de repente se empezaron a escuchar tiros. No sé si es que intentaste pegarle un tiro a alguno o qué fue lo que pasó. Mami, ¿qué será lo que quiere el chino? ¿El qué? ¿El chino? Y por lo visto, te debió de pegar un tiro a ti. Porque empezaste a gritar del palo, bueno, pues que me ha pegado un tiro a Angelson, que no sé qué y tal. Y Angelson empezó a negarlo. Claro, nosotros estamos también persiguiendo a los verdes y tal. La prima creo que también había dicho que le habían pegado un tiro desde el coche a los verdes. Sí, le estaban al coche. Claro. Entonces eso fue una puta locura, hermano. Entre gritos, entre confusión, entre no ver las movidas, tío, y que el Angelson lo negó, no teníamos ni puta idea de lo que estaba pasando. Angelson, el empleado del MERS. No, Angelson, yo sinceramente estoy hasta la polla. Gracias, lo dije en un principio, pero leo, bla, bla, bla. Papá, ¿por qué no llamas a tu futuro hijo Angelson? Exactamente, ¿por qué no te vas a llamar a la zorra de tu mujer y te vas a un rato a tomar por culo? Vale, los quiero mucho, ¿ok? Los veo rato. ¿Te has dado cuenta? De que de verdad para protegerte. ¿Te oyes? Sí. Que de verdad para protegerte, de verdad, la mejor opción es que te atenúen la multa. De verdad, que es la mejor. No entiendo nada, no quiero hablar por teléfono ahora. Es importante. Veámonos de algún lado luego. Pero si es para hablar de esto, olvídalo. Samara. ¿Leonardo, me oyes? Sí, te oigo. ¿Dónde quedamos? No sé, voy a la clínica. A la clínica, listo, voy para allá. Cuando hables de esto me marcho. ¿Ok? Vale, listo, sí. Bien, adiós. Vale, adiós. Muy bien, asquerosos. Hoy, Samara no ha llegado. Así que, ¿por qué no se callan y me oyen? Bien, ya que terminaron. Bien, les comento. Muchos de aquí están por problemas mentales. Nada de eso existe. ¿Puedes hablar español, imbécil? Vale, te mato. No, esperen. No le di a nadie. ¿Por qué huyen? Les iba a dar lecciones de cómo ser un buen padre con problemas mentales. Vale. What the fuck lo que dice el letrero? Odiate a ti mismo, avergüenzate del mundo, acepta tu defect, acepta y fe, ¿qué es eso? Renace. Leonardo, ¿estás en radio? Sí, acá estoy. ¿Me puedes contar algo de la casa del faro y por qué te vieron salir con un martillo? ¿Qué asuntos tienes en el faro, hermano? Puedo explicártelo. Si me das unos minutos, voy para allá. ¿Bien? Vale, perfecto. Aquí te esperamos. Vale. Nada. Nada importante. Acá estoy. Vale, Leonardo. El orgulloso padre de dos. Tres, contamos a doble T. Y yo estoy orgullosa de que vayas a ser padre. Vas a ser un gran padre. Gracias. De nada. Leonardo, estoy súper contenta con la noticia y de verdad me gustaría formar parte de tu crecimiento como padre y ver como esos chocopelitos chiquititos. ¿Tienes hijos? No. Creo que no me vas a poder ayudar mucho. Nadie sabe más de un padre que un propio padre. No, pero ayúdate en eso no, sino en los momentos de, ¿sabes? Estrés, supongo. Pero, Leonardo, de verdad, de verdad, de verdad, que he visto mucho movimiento en el parque. Muchísimo. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, que veo muchísimo movimiento en el parque. Están investigando. Estoy bien sospechoso, es normal. Ya, no, pero muy insistente. Vas a tardar más o menos, Leonardo. Van a presionar a tu entorno. En diez minutos estoy ahí. O menos. Van a presionar a tu entorno. Van a presionar a todo el mundo que conoces. Van a hacer la vida imposible a la gente, a ti. Samara, no vine a hablar de esto. Fue yo lo cero contigo. No te voy a pedir perdón, porque creo que era justo lo que merecías. Pero no vine a hablar de esto. Leonardo, ¿sabes que yo te aprecio mucho y que te quiero mucho? Dime. Que sabes que te aprecio mucho y que te quiero mucho, ¿no? Sí. Y sabes que todo lo que te digo es porque de verdad quiero lo mejor para ti. Pues creo que la mejor forma de que seas el mejor padre de este mundo es que tomes la mejor decisión ahora. Las estoy tomando. No. Sí, las estoy tomando. No, créeme que no. No. Quiero hablar de esto más. Y si ahora no sé si esto era una amistad, pero si esta amistad ahora solamente se va a tratar acerca de este puto tema, creo que... No quiero. ¿No quieres qué? No quiero. ¿No quieres qué? ¿Quiero seguir hablándolo? Tía. Vale, pues. Quiero que sepas que para mí siempre vas a ser importante. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Eh? ¿Llorar? Intentar protegerte de la única forma que se me ocurra. Intentar que tus hijos tengan un padre presente. Voy a estar más presente que nunca. O no te preocupes. Hay cosas que nunca vas a entender. Y yo hay cosas que tal vez nunca tampoco. Tal vez por eso nos llevamos bien. No trates de entender lo que yo entiendo. Y yo no trataré de entender lo que tú entiendes. Ha sido la magia de esto. ¿No crees? Yo creía que la magia de esto era que... Tú me importas y yo te importo. Sí. Lo es. Vale, pues va a ser así siempre. Siempre va a ser así, así que... Tengo que irme. Te veo... Luego. Te puedo... Estoy. Joder. ¿Qué? He que ir a Leonardo. Y... Por favor, dime dónde está. Por favor. Te veo luego. Si es que te apetece hablar de otra cosa. ¿Dónde fueron esos tarados? Pues no tengo ni puta idea. Fueron a chuparse zupitos seguramente. A ver si pueden ser papás también. Oigan. ¿Qué opinan de Angelson? Pues que debe de... Tener un castigo. Es que le ha cagado. Le ha cagado mucho. Yo lo raparía. Y le tatuaría a mi aca. Y en el cuello un tatuaje que diga Leo's bitch. Como la perra de Leo en inglés. O podemos hacerlo. Pasar por ti. Y así se te limpia todo el historial. No tengo el historial limpo. Soy literalmente un... Inodoro de aeropuerto caro. ¿Como los de Luisito comunica? Tal cual. No vea. Me cae bien, Luisito. Es que chide que tiran chorrillo. Oigan. Una duda. ¿Escucharon lo que preguntó Leroy acerca de una cabaña? Sí, de la casa del faro, ¿no? ¿Cómo saben esta información? Bueno, te lo dirá ahora Leroy. Sí. Mierda. ¿Qué has hecho en esa casa? Bueno, les expliqué el rato a todos, pero... Perdón. Estamos en tu casa. Les expliqué el rato, pero... ¿Estás bien doble T? Nada raro. Sí, sí. Yo estoy ya esperando. Te hago un mareo histórico. Un segundo. Oye, ¿qué te vas a hacer? Que ahorita te explico con todo. No quiero explicar más de una vez. Joder, tío. Un resumen. Algo rapidito. Estaba follándome una vaca. Es broma. Evidentemente no. No. Pero estuvo bien, ¿no? Yo me lo creo. Yo no sé qué crees de ella. Estaba construyendo una pequeña casa para mis hijos. También es una broma. Pero si te has enterado hoy. Sí, es una broma. Nos estás mintiendo, Leo. No, tengo la razón. ¿Y le estás construyendo una casa en una casa que no es tuya? Es que no. Al rato te explico. Carajo. Dale. Yo no me insultes. Estamos en tu casa. Oye, estoy haciendo muchas preguntas incómodas. Tengo 10 minutos para seguir haciendo preguntas. Vete para el barrio, vete para el barrio. Voy, ahora queda, ahora, ahora. Dame 10 minutillos, por favor. Vale. Voy a gozar el baño del héroe. Te oigo, las paredes de esta casa son una mierda. Joder, es narizón y orejudo. El tío lo tiene todo. Y tú eres imbécil y fólojo. ¿Cómo que fólogos? ¡Flojo! ¡Me trabé! Lo que traté de decir es que eras flojo, no fólogos. No quiero besos. ¡Hostias! ¡Tápate los ojos, prima, por favor! Tienes que ir al médico. Es una contractura de pito. Sí. ¡Ahí está el Big Brother! Que luego digan. Lo importante no es el arco. Es el arqueo. ¿Y la playa? Sí, pero la... La tiene chiquita. Ahí se ha veado Leonardo. Yo que tú no me sé. Cara de mentiroso. ¿En serio? Sí. Poquito. Una o dos gotas. El litro y medio. Ponte más para aquí, para mi lado, si quieres. Oigan. Estoy tan contento hoy. Es un día maravilloso. Como si de repente el sol sale en el amanecer y dice... Buenos días, Leo. ¿Cómo estás? Yo le dijería hola, señor sol. Bien, ¿y tú? Mirce, bien, chambeando. Ya sabes, lo de siempre. Girando y girando y girando. Y yo le diría, ¿en serio? Genial. Eso se llama esquizo, Freddy, Leo. No. Es mi plática con el señor sol. Joder, tío. Está peor que los teletubbies, colega. ¿Ponemos algo en la tele? Ella ponga algo. Por cierto, tratemos de no hablar del tema de los meados. Les voy a estar un poco irascible últimamente. No me digas. Bueno, es que tú la cagaste ayer, ¿eh? Capitán, muevo el oro donde se me dé la gana. Oye, había pasado todo muy rápido y fue un puto fallo inocente, ¿vale? Yo lo sé. Explícaselo a él, que fue el que se molestó. Yo dije... Ay, mi retoño, como chiquivoca. Choco, choco, choco. Cago en tu puta calavera. Respeta. Literalmente hicimos el puto palo porque quisiste robar eso y de esta foto un puto hermano y nos pusiste a todos en peligro delante de una organización que nos puede poner a las rodillas a todos en cinco minutos y encima que cogemos y nos ponemos ahí a jugarnos la vida para robar el oro de la mierda del puto coche ese de los cojones. Todavía me estás intentando echar a la puta culpa porque cogí unos putos bolsas de mierda con el oro y lo metí en otro coche pensando de forma inocente que teníamos que llevarlo todos en el mismo coche o que nos íbamos a volver en los coches los que vinimos. Si lo dices así, suena como un imbécil. Vale, por Dios. Bueno, luego pongo en la llave de vera. Oigan, por cierto, queremos hacer una fiesta. Bueno, yo quiero porque aún no le pregunto a las chicas. Pero quiero hacer una fiesta para celebrar lo de los embarazos, así que... ¡Gernardo! ¿Sí? ¿Una fiesta con las dos a la vez o...? Sí, bueno. Serían dos... No, sería una, pero ellas no sabrían que estaríamos celebrando a la otra, ¿sabes? Buah, eso acabaría muy mal, pero por mí de burcada... ¿Por qué no nos lo contaste, Leo, tío? ¿No contarte qué? Estoy yendo para el barrio, hay que sacarte el barrio cuanto antes. La policía va a caer al barrio. ¿Cómo? Ah... Vámonos. Yo no... Toma fiesta, tío. Tío. Voy a ir por mis cosas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos contaste que tenías a Silisí secuestrada, Leonardo? ¿De dónde coño sacas eso? Me lo acaba de decir Dylan. Te lo ha contado Samara. Para que te fíes de quien te... Has fiado de la persona equivocada, Leonardo, para hacer esto. ¿Por qué no nos lo contaste, tío? Voy a sacar tu mierda a la casa. Yo... ¿Por qué coño no me lo contaste, hermano? Hubiera intentado hacer entrar en razón o haberte... Yo qué sé, tío, ayudado de alguna manera, pero... ¿Por qué coño se lo cuentas a Samara y no me lo cuentas a mi hermano? Ayer... Me puse nervioso y tuve un ataque de... Ansiedad y... Ella estaba ahí y... Y se me salió y... Me he arrepentido todo el día de haberse lo dicho. Sabía que era un puto error. Sí, el problema es que está... No sé por qué me ha insinuado que está al punto la poli de enterarse. No sé por qué. Mira, necesito ahora encargarme de este tema. Te prometo que todavía tiene una explicación. Tenemos que... Voy a reventar en las piernas a Samara. ¿No crees que tendrá la poli vigilada a Samara si es que ha hablado con ellos, Leonardo? ¿No crees que es una idea fabulosa? Tengo que hacer algo. Supongo. He sacado cuatro mierdas de tu casa que podría andar por culo. Vamos a salir del barrio ya. Vámonos, Leonardo, en mi coche. ¿Vamos a un lugar seguro o hablamos todos tranquilos? Voy a buscar un lugar seguro y hablamos. No pueden ser lugares convencionales nuestros. ¿Por qué no me lo contaste, tío? ¿Por qué coño la has secuestrado, hermano? ¿Sacamos alguna cosa de las pibas o algo o directamente nos vamos? Nada, nada. Esa casa no es de Leonardo. La policía no... Leonardo no vive en el barrio. Vive en mi casa, si es que vive en algún momento. Perfecto. La casa esa está a nombre del vecino que está muerto enterrado en el jardín. Vale, perfecto. No quise meterlo. Muchos de ustedes se llevan bien con ella y... No quise hacerlo. Era algo que tenía que hacer por mí. Por mi cuenta y... No lo sé. Cometí el error ayer de decirselo a Samara en un estado en el que no me sentía del todo bien y... La cagué. Yo sabía que Samara no era de fiar, hermano. ¿Te lo has contado a ella? ¿Has confiado en ella? ¿Ha tardado literalmente menos de 24 horas en delatarte a alguien que conoce? Menos de 24 horas, hermano. Mierda. Liz Raul está con vida. Vamos a ir bajo el puente que está en... O sea, vamos a ir... ¿Os dais cuenta del muelle donde llevamos a la gente secuestrada normalmente? ¿Dónde está la base militar? Sí, sí. Vamos para ahí. ¿Y si nos encargamos de Samara y el novio? El novio no podemos encargarnos del hermano. ¿Por qué? Porque trabaja con Maverick, hermano. Es de los del coche... ¡No, me jodas! Y si creo que está liado con Samara. O sea, si nos encargamos a Samara, este tío va a venir buscando venganza. Y además, si saben qué cosa es la policía, es porque Cali se lo ha tenido que contar. Porque Samara ha dejado pistas, porque le habrán pinchado el teléfono, porque tendrán putos micros en la consulta esa de mierda donde hablas con ella normalmente. O porque te habrá grabado y te habrá traicionado. O porque habrá hecho lo que tenía que hacer del puto principio. Revelar los putos crímenes de sangre de un criminal, que es lo que hacen los putos psicólogos. Pero es tu culpa por fiarte de ella. ¡Joder! ¡Mierda! ¡Joputa! Como sabes que venía en el barrio. Me lo acaba de decir este chico. Me ha aconsejado que te entregues. Yo no te voy a entregar a la poli, Leonardo. Lo que quiero hacer es que entres en razón. Yo... A Liz le tengo mucho cariño. Nos ha ayudado mucho... A toda la gente del barrio. Nos ha ayudado a prosperar y es una tía muy querida en la ciudad. Pero si tengo que escoger entre tapar el rastro de un colega y de un amigo que me ha ayudado en mis momentos jodidos o una tía que me ha ayudado obviamente la elección no está clara, hermano. Gracias. Yo no te voy a sapear a nadie, bro. Gracias. Ahora vamos a hablar aquí, calmaos. Vamos a hablar ahora de cómo coño proceder. Vale, chicos. Si os llama algún número oculto, si os llama Magarret, si os llama alguien de la policía, os llama cualquier persona, no lo cojáis, ¿de acuerdo? Simplemente dejar que suene y no lo cojáis, ¿vale? Perfecto. Sí. ¿Y si ponemos el modo avión? No pongas el modo avión porque igual nos llaman de algo importante y la liamos. Es verdad. ¡Mierda! Joder, macho. ¡Puta de mierda! Al menos así te das cuenta quién es de FIAR y quién no, hermano. Mierda. ¿En la cabañita donde el puertito o en un puente? Estamos en el muellito donde tiraste la gasolina justo la aneta a la novedad de Leonardo, sí. ¡Puta de mierda! ¿Qué pretendías hacer con esto? ¿Matarla? Cuando volví a encontrarme con Liz y ella me ilusionó un poco con que a lo mejor tendríamos oportunidad de volver a estar juntos. cuando me dijo que se iba a casar de nuevo me dio mucha rabia y sentí que me había humillado durante semanas. Simplemente no quería que se saliera con la suya y fuera feliz mientras yo seguía de la misma manera quería que sufriera un poco lo que yo sufrí durante semanas y probablemente al final matarla. ¿Dónde está? Pero hoy en el momento en el que sepas ya estás más metido que su puta madre y necesito encargarme yo de esto terminarlo como sea pero no quiero meterlos en este cagadero suficiente ya tienen con todo lo que ha pasado. Es verdad que la policía te va a buscar no vas a salir de la puta cárcel hasta que aparezca Liz. Haré que aparezca antes. Voy a llamar a Magarret un segundo quiero intentar confirmar algo. oye el rollo ¿descubriste algo más de lo del rollo del faro? La gente llevaba a alguien vestido de blanco no sé si era hombre o mujer eso ni puta idea. Un primo gris. Un primo gris, sí. Vale. y pero no o sea es decir no tenéis pruebas ahora mismo para coger a Leonardo y detenerlo o lo que sea si sabes que sea. De momento nada. De momento nada. Nada claro. Vale, ok. De esta manera si me entero de algo te digo ¿vale? Vale, vale. Yo igualmente pues a lo mismo pero ya digo que dudo mucho que haya hecho Leonardo nada de esto. Vale, perfecto. Pues ya estamos en cuanto a todo. Venga. Vale, creo que el novio de Samara me ha metido una bola de tres pares de huevos ¿vale? A ver, la policía sabe que técnicamente la policía tiene indicios contra ti pero si me agarre tuviera algún tipo de actitud te habría detenido Leonardo. Eso está más claro que el agua. Es decir, no tienen absolutamente nada contra ti ahora mismo más que simples indicios. La cuestión es ¿por qué coño el novio de Samara el tal Dylan o el amigo o lo que coño sea me llamo urgentemente diciendo que nos va a caer la tomba al barrio porque te van a detener a ti? Porque Samara está paranoica de mierda. Exactamente. ¿No será porque Samara le ha insistido a él en que nos llame porque se va a chivar o porque te va a sapear? Me amenazó con eso hoy. ¿Qué te amenazó? Me dijo que tendría que declarar y yo la amenacé y no sé pensé que conocía a Samara lo suficiente como para no no sé qué pensar. No hay nada que pensar, hermano. Lo he hecho, he hecho, está. Pero estaba clarísimo que no iba o sea, está clarísimo que no es de fiar, hermano. Yo quiero que sepan que si no lo hacemos lo creeré. ¡Cállate! Perdón. Estamos en el puente, en el muellito donde la base militar, Yeiko. Hay videojuegos, además. Vente para acá. Si me pasan, llego rápido. Voy. A ver, el tema es... Yo... Creo... Si el tío este me ha contactado, este tío está con la... Este tío trabaja con Maverick, Leonardo. Y si me ha contactado es porque te quiere salvar el culo porque Samara seguramente en su intimidad le habrá contado que te va a delatar a la puta policía. Básicamente. Entonces, ¿qué cojones hacemos? De Samara me encargo yo y sobre lo de Lizzie quiero decirles que si no se los dije es porque sabía que varios de ustedes la aprecian y esto era algo que de esas cosas que se me pasan por la cabeza y que evidentemente no nos hacen bien como grupo. Por eso quise hacerlo solo y... Voy a ser honesto con ustedes. Lizzie no tiene posibilidad de salir viva de ahí. Si Lizzie sale viva yo estoy jodido. O sea, que has decidido que te la vas a cargar. Eso creo. no hay otra opción. No se quedará callada y... Eres un hijo de la gran puta, Leonardo. Doblete, por favor. Y un puto mentiroso de mierda. Doblete. Ayer me mentiste en la puta cara cuando te pregunté si tenías algo que ver. No podía decírtelo. Me hiciste sentir culpable pensando que desconfiaba de ti. Ha venido la puta policía al barrio preguntando por ti y le he intentado desviar el tema. Nos has mentido, nos has puesto en peligro y todo por tu puto egoísmo de mierda. No te preocupes, tienes mucha suerte, pero ahora vas a tener dos hijos maravillosos. Porque tres no tienes. Doblete. Por favor, no tomemos esto como algo personal cuando... Si no se lo dije, es precisamente para evitarles este cagadero. El día de ayer fue una pesadilla. Estamos igual en este cagadero. Parece mentira para ti. No se ha evitado nada, Leonardo. Yo intento ser comprensivo contigo. Intento entender lo que pasa por tu cabeza. Es que se lo has contado, hermano. A la última persona del mundo a la que yo le contaría absolutamente nada, bro. No estaba bien. Estaba nervioso. La policía me estaba siguiendo. Yo estaba con miedo. Tuve que mover a Liz y de su escondite porque nos habían visto ya. ¡Fue un día de mierda! ¡Un puto día de mierda! ¿Eres consciente que estamos todos aún, hermano? Mucho cariño que le tengas a Liz o que le tengamos, tío. Ya te lo he dicho antes, Leonardo. Un mes más. Que está en el barrio con nosotros eres tú. Aunque sea una puta locura haberla secuestrado por un putísimo despecho. O sea, que no comparto. Estamos para las buenas y las malas, hermano. Es que solo lo tendrías que haber pedido. Me encargaré de terminar con este tema cuanto antes. No, ahora el tema está en el que nos encargaremos, tío. No te podemos dejar solo. Y tú no puedes actuar solo. No pueden ir a ese lugar. Chicos, seamos honestos. Ya soy el principal sospechoso. Y aunque la policía no tenga pruebas, seguirán indagando en mí. Si tiene que caer uno, cae uno, pero no podemos caer todos. Les prometo que no habrá más mentiras. Iré, terminaré con todo y... con suerte tal vez no encuentran ninguna pista y no hay manera de cómo culparme. Si la matas, te van a acabar pillando. ¿Entonces qué hago? ¿Quién es? No sé, es un número que no conozco. Si te... Si la matas, Leonardo, te van a pillar. Te van a acabar pillando. Y es así. Y si la dejo viva, tengo muchas más posibilidades de terminar en prisión. Ahora mismo tienes exactamente las mismas posibilidades de terminar en prisión si la matas que si no. Ahora lo único que cambia es la cantidad de meses que estarás en prisión o la cantidad de años. O toda tu vida. Si la matas, lo que es con certeza es que la encontrarán muerta y te echarán el marrón a ti. ¿Por qué? Porque has dejado un testigo. ¿Quién es ese testigo? Samara. Y Samara también se llevará a su marrón por cómplice. Por no haber informado cuando tenía que haber informado y la destitularán y se irá a tomar por el culo. Tío, algo me pasa a mí Samara II conmigo. Exactamente. Entonces, déjame hacer una llamada. ¿Cómo vas, Jacob? No habléis, ¿vale? Ya, dos kilómetros. Cuando venga, silencio. ¿Cómo? Que cuando vengas en silencio, que va a hacer una llamada al héroe. Vale. ¿Cómo se encuentra, señorita Samara? Espero que esté bien. ¿Está descansada? Buen día, gente. No mucho, la verdad. ¿Quién es? No mucho. Bueno, digamos que tenemos ciertos amigos en común, ¿de acuerdo? Eh, sí. Bueno, tras los sucesos recientes acontecidos por su querido amigo Leonardo, sabe de lo que hablo, ¿verdad? Sí. Espero que no se le esté planteando la loca idea de ir a la policía. ¿Entiende? Porque en caso de que vaya a la policía le diga algo a la policía, me encargaré personalmente de que usted pase y es posible incluso más tiempo que el señor Leonardo en prisión. ¿De acuerdo? Por omisión del deber del socorro, por soltarse el protocolo de los psiquiatras, me encargaré de hacer de su vida un infierno. Así que como se suele decir señorita Samara, boca cerrada no entran moscas. ¿Lo ha entendido? Que créame que ahora mismo lo peor que le puede pasar. Bueno, perdón. Pero... Lo mejor que le puede pasar es que acabe en la cárcel. Lo he entendido. Créame. Tengo muchas maneras de jugar con las personas y no quiero hacerme enfadar, señorita Samara. Responda con un sí o un no. ¿Lo ha entendido? ¿Me oye? ¿Me oye ahora? ¿Lo oigo? Ahora. Querría intentar hundirme por omisión de socorro cuando no estoy cometiendo nunca omisión de socorro. ¿Cuántos meses lleva está habiendo delitos confesos? Un mago. Usándose en su consulta. Ninguno, seguro. Ninguno, seguro. Bueno, vuelvo a repetirlo otra vez. En boca cerrada no entran boscas. Le vuelvo a repetir. ¿Lo ha entendido? Sí o no. Sí. Perfecto. Entonces, este será nuestro pequeño secreto. Perfecto. ¿Tienen manos libres? Sí. ¿Con quién está? No. No. Anda que ha tardado la hija puta, ¿eh? Mierda. Anda que ha tardado la hija de puta. Puta madre. Yo flipo, tío. Anda que ha tardado la hija de la gran puta. Un contexto rápido. Pues básicamente que Leonardo ha secuestrado a Lissi. Pero ha tenido la brillante idea que en vez de contárnoslo a nosotros se lo ha contado a Samara. ¿Sabes dónde está ahora Samara? ¿Dónde? Con la policía. Y voy a ser padre de dos niños. Cierro la puta. Sí, que verás crecer en la puta cárcel. Sí, ya. Sí, no era el momento. Solamente se me pasó por la cabeza. Es que salir de un problema a otro. Chicos, si sabemos que la policía hasta este momento no tiene una pista como tal, necesito que me dejen en un lugar donde pueda robar un coche y encargarme de Lissi. Ya saben que has sido tú. Por ley tienen que creerla, Leonardo. La voy a soltar antes de que me interroguen cualquier cosa. ¿Que la vas a soltar? Bueno, la dejaré y la dejaré en algún lado o no sé, necesito, necesito resolver esto. Lo que tienes que hacer es ir a hablar con ella y si realmente la quieres dejar con vida tienes que hacer que cuente una versión que sea fiable y que no te inculpe. Es lo que tienes que hacer. Y que quedes a Mara como una putísima loca, que es lo que es además. Sí. Así será. Y si necesitas ayuda, Leonardo, si necesitas ayuda para que hagamos presencia, para que le demos miedo a Lissi y no tenga ganas de hablar, avísanos. ¿Vale? Sí, chicos. Perdón. Pero piensa bien lo que vas a hacer, tío. Es más fácil que la sueltes o que hagas que se le vea estando tú en un sitio recurrir con mucha gente, tío. Que te vean a ti, que en el momento en el que ella aparezca tú estés rodeado de peña, que puede decir, no, si él estuvo con nosotros. Así es una manera de poder quitarte como un peso de encima. Dejarán de creer en la puta loca psicóloga y creerán un poquito más en ti. Sí. Creo que no. Necesito resolver. Gracias por la puerta. ¿Se arrancó la puerta? Sí. Hola, hola. Hola, Hola. Esto se trata la vida, ¿no? Si la policía estaba escuchando, ahora van a creer que Samara es una putísima desequilibrada. Que se ha puesto en manos libres delante de los detectives de la policía. Acaba de hacer el imbécil porque ahora mismo tendrá el foco encima de ella por todo lo que he dicho de ella, ¿sabes? La tiene jodida. Vamos a robar un coche aquí, al norte. Voy a robar un coche con Leonardo al norte para que pueda aclarar sus prioridades. Lo he dicho, hermano. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Volvemos al barrio o qué? Sí, sí, volved al barrio. Si necesitas que nos pongamos un puto traje, que nos disfracemos de una puta, un puto grupo de terroristas, desorganizados, para meterle miedo a Lizzie que no hable, lo que sea. Pégame el toque. La ticera. Ahí está. Ahora tengo que darle pasaporte a alguien. ¿Cómo? Tengo que darle pasaporte a alguien. ¿A quién? ¿Tú quién crees que va a morir hoy? Te veo el rato, carajo. Cuidado. Lo que sea, llámame, ¿vale? Sí. ¡Espera, carajo! Te lo juro que yo veo otras cosas, ¿eh? No sé qué está pasando. Pega un salto. Igual creo que me lo merezco. ¡Abre la cadena que contiene la puerta! ¡Empuja la puerta! Hola, hola. Hola, hola, dije. Hola. ¿Cómo estás? Estoy. Que estés viva, ya es un milagro, así que no respondas estoy. Hace rato se escuchaba en helicópteros. Sí. No sabes cómo ha estado todo. ¿Quieres un cigarro? Por favor. Saludos. La policía tiene muchas pistas. Este no las tiene, las va a tener en poco tiempo. En muy poco tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno. Gente ha hablado. Algunos estúpidos han dicho cosas que no deberían de decir. Estén jodido. Bien jodido. Tú sabes que no hay manera de que... salga bien de esta. Lo sé. Y ahora tengo motivos para salir de acá. Voy a ser padre. ¿Qué? ¿Quién es la afortunada? Afortunadas. Son dos. Ah, afortunadas. Sí. ¿Quiénes son? Tanneth. Y la otra no te interesa. Pues... Felicidades por tu paternidad. Tal vez ahora sabrás lo que se siente la ansiedad de que tal vez tu bebé nunca te vea. Mucha gente me ha dicho que para liberarte lo que tengo que hacer es básicamente meterte miedo. Y que saldrás de acá sin decir ni una palabra de quien te secuestró. Por mucho que te presionen tus amigos, tu marido, tu puta policía... Y yo sabemos que... No hay manera. ¿Verdad? ¿Alguna vez te preguntaste por qué no te denuncié la vez del faro a pesar de que todo el mundo me lo pidió? ¿Por qué? ¿O sabes por qué no teniendo los medios, por qué los tenía, no te mataron de una? ¿Por qué? Porque yo sí te amaba. Y nunca pensé... Que hubiera algo en ti que... Se debería de arreglar. Como muchas otras personas lo piensan. Es lo que estaba pensando hoy aquí en la cabaña. ¿Y hoy qué piensas? Por cierto. En ese entonces... Nunca pensé mal de ti. Y nunca perdí la esperanza de que iba a volver a verte. Y yo siempre esperé que estuvieras bien. A pesar de todo lo que pasó. Y en algún tiempo yo de verdad... Quise ser tu esposa. Y que esos niños fueran míos. Pero ¿qué crees? Que ahora me rompiste. Que ahora me rompiste. Tomaste... El mayor de mis miedos. Y lo hiciste realidad. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo puedes... Enamorarte de alguien... Que no conoces... Ni su pasado, ni sus miedos? ¿Sabías alguna vez que a mí me secuestraron durante meses? ¿Qué me tuvieron cautiva? ¿Qué yo tengo claustrofobia? ¿Sabías eso, Leonardo? No lo sabía. No lo sabía. ¿Sabes lo distinto que sería todo ahora? ¿Sabes? ¿Sabes lo contentos que estaríamos? ¿Y tus impulsos, Leonardo? ¿Estarían contentos? ¿No hubiéramos acabado igual? ¿Estás seguro? ¿No estaríamos aquí también? No, esta vez era diferente. ¡Esta vez! Era diferente. Y si tú no notaste que era diferente... Significa que simplemente no quisiste notarlo. Yo notaba... Un cambio en ti. Sí. Pero... Creo que a pesar de cualquier cosa... El resultado hubiera sido el mismo. Estaríamos... En esta cabaña... Tú y yo... En algún momento. Pero... De verdad, Leonardo... Soy tuya. Ya me rompiste. Haz lo que quieras conmigo. Ya no me importa. No voy a gritar. Si me quieres tener cautiva aquí hasta que me muera de hambre... No voy a decir nada. Simplemente... Haz lo que quieras. ¡Puta fea, Lizzie! ¡Maldita puta fea! Perdón. Perdóname. 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 Toma. Tien. ¿Qué? Perdóname. 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 Gracias. Es la última vez Que yo te voy a besar No leas El post-it Hasta que decidas ¿Qué hacer conmigo? Eres lo primero que te gustaría hacer Si salieras de acá Abrazar a Eli Y a Ángel Y a André Pero yo ya no tengo esperanzas De salir de aquí Haz lo que quieras conmigo, Leonardo Lo siento, Lizzie Lo siento mucho No pidas perdón, Leonardo ¡Tita sea! Hostia ¡Tita sea! ¡Carajo! ¡Puta madre! ¿Dónde fue? Helicóptero Mierda Mierda, no me jodas Ay, no mames Tengo que irme de acá ya ¡Puta madre! Contigo inconsciente Esto será más fácil ¡Madre! ¡Dale, carajo! ¡Despira! ¿Por qué ahora te cuesta? ¿Por qué ahora te cuesta? No puedo No puedo No puedo Puedo hacerlo ¿Por qué no puedo hacerlo? Hotel, bote Tranquila 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 A ver Mierda Helicóptero Helicóptero Carajo Que irnos Hay que irnos ¡Puta madre! Necesito recogida De inmediato Por favor ¡Hola! Oye, Ben Pero, ¿y alguien? Estamos de camino Me han dado ubicación Estoy por vía del mar A la A la vía de la izquierda Vengan enmascarados Es más Nos vemos detrás del DOX ¿Ok? Estamos de camino ¿Detrás del DOX? Sí Recedido Mierda 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 Me estoy quedando Sin gasolina Chicos De camino Tranquilo Tranquilo Cuéntanos ¿Quién te persigue? ¿Qué es lo que estás viendo? ¡La puta policía En un helicóptero! ¡Tengo al LISI encima! ¡Joder hoy! Estoy por esa parte Le cedé mi ubicación ¿Alguien nos puede dar un consejo De cómo hacemos Para rescatar a Leonardo De un helicóptero De la policía Y dos patrullas Mientras tiene secuestrada A una persona? El héroe está hablando Por teléfono Importante Un segundo ¡Yo creo que el héroe Debe de colgar! Ahí se movió Se movió Dos helicópteros Ahora chicos Nosotros en esto Nosotros tres En este momento No podemos Están ellos dos Inténtenlo No sé Se van a meter En todo el marrón Ustedes No Son tres Putos Helicópteros Por favor Guanteu 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 Estoy por tierra Necesito ayuda Vamos Vamos al lado Digo que como hay A dos helices Lo mismo No podemos Hacer gran cosa Por ti Mierda Acabo de abrir fuego Estoy jodido Estoy en el Puto banco Que queda por el norte De la ciudad De Apaleto Cerca del Dox Chicos En verdad Ay me acaba de dar Una migraña Que te cagas Es escondido No hay posibilidad Dale Dale Abre Abre No 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 Señorita Señorita Por favor Dale un click A la radio Eres tú El de la furgoneta Señorita Chicos Se acabó Si La oigo No quiero Hacerle daño No quiero Hacer más daño ¿Qué hacemos? Podemos Podemos intentar Pegarle cuatro tiros Al poli Que está apuntando A Leonardo Que es que le ha pillado Pero es que hay un Helicóptero Es aquí Un pifo Señorita Pero que han pillado A Leonardo No me jodas Lo están encañonando Pero yo creo que podemos actuar Tío Lo que me digas Leroy Hay que hacerlo ahora Hay que hacerlo ahora Máscara encima ¿Leonardo? Sí Póntela Póntela ya Tira la poli Vamos No me jodas ¿Qué coño? Lo siento tía Vamos 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 Estamos jodidos Y bien jodidos Vienen más ¿Eh? Y vienen más Estamos repletos Son médicos Con la madre que te parió Leonardo Lisi está viva Más te vale Tenemos a Leonardo Estamos huyendo De momento no nos persiguen Creo Vamos a ver si con un poco De suerte No nos tocan los huevos Son médicos Los caches que tenemos detrás Maldito sea Escóndete en cualquier lado Bueno Mete por aquí Nos escondemos tío Nos metemos en la mansión Esa que hay aquí gigante ¿Dónde será? No No me llegaron a ver de cerca Y la máscara La tenía puesta Desde el bote Así que No debería de Además Tienen un coche robado Nada Yo Empezar con lo que sea Liz ¿Tenéis a Liz también? Liz está inconsciente Y muy seguramente Te lo están llevando Al hospital en este momento ¿Tenéis gente en zinc? No, estamos tranquilos Era un helicóptero De los médicos Y dos furgonetas De médicos también La dejé en la orilla La dejé bien Pero no tenéis poli Encima de Leonardo ¿No? Estamos libres ¿Puedo identificar a Leonardo? No Pero has podido hablar con Liz De algo Leo Si hablamos Pero Estén consciente Y ir al hospital Lo hacemos Para que a lo mejor Su pérdida de memoria Vuelva a actuar Gracias A eso estamos hermano Somos el puto barrio Colega Sus problemas Son nuestros problemas Aunque sean Una puta mierda A veces Por cierto Chavo Está muerto ¿Cómo? Sí justamente ¿De acuerdo? ¿Quién se murió? Que vigiléis los cielos Sí, sí Estoy pendiente ¿Quién está muerto? El Angelson Otro día feliz para ti Tío ¿Muerto? ¿Muerto? Sí ¿Quién lo mató? Estamos en camino con la prima ¿Exactamente por dónde? Estoy yendo al observatorio Nos vemos ahí Nos vemos en el observatorio Traigan coches Para irnos cada quien En un coche distinto Había pegado una pegatina nueva A la pala y todo Pero ¿Quién lo mató? Leroy Iba a dejar un coche Lleno de merca Para hacer de chivo expiatorio A ver si hicieran La puta mierda De la investigación Dios Chivo expiatorio Estaba cantadísimo ¿Tú has visto alguna vez Al Leroy Fiarse del primer random Que le dice que quiere comprar 2500 gramos de maría Oji? No, la verdad es que no Pero tampoco lo había Estaba cantado, hermano Hasta que no dijo Lo de revisa la merca Y Y dijo la pregunta esta De A veces hay que hacer Hay que hacer un donativo Adiós Ahí fue donde lo entendí 2500 subs Al canal del Madero Bueno, que las repartan Entre nosotros, joder Que hemos hecho el trabajo sucio Bueno Barrio Cingrec y Angelson Yo lo agradezco Sí, pero nos estamos Quedando tres Me cago en la puta Me cago en la puta ¿Qué porjones es esto? ¡Puta madre! En el observatorio no, ¿vale? ¿Qué ocurre? Hay polio que Hay un hipostio mosteado de la hostia No sabemos si es poli Pero hay helicópteros Ahí no sé lo que hay, hermano Pero ahí no Mucha peña Vamos a ir al ¿Sabéis dónde está el El estadio, no? El Donde hacen los conciertos Aquí abajo del El auditorio ¿Qué es? El auditorio Perdón No tengo tanto léxito Sí Pues ahí vamos a esperar Si no Y el otro coche Corría, ¿eh? Te lo digo Era bastante fino Lo había llenado a tope de gasolina No entiendo Cómo logramos escapar Me cago en la puta Porque no nos ha perseguido directamente Le hemos pegado un corchazo Que por cierto Le ha pegado un corchazo Uyí A la alisera, ¿no? Sí ¿Estás bien, hermano? No, claro He salvado un hermano, tío Ya, pero sé que era colega tuyo Bueno Que se joda Bueno, con lo que necesites Aquí estoy, hermano Quiero las 2000 subs Hombre, claro Si tuviera Las de ahí a mí mismo Joder Casi cuero